Es una competición internacional de prestigio donde el club ha considerado que era bueno que participásemos porque es un buen escenario para la formación y para la proyección de nuestros, digamos, de las futuras promesas de nuestros chavales jóvenes. Nosotros estamos encuadrados en el segundo grupo, en el grupo B, con el Brighton, con el West Ham y con el Vosburgo. Normalmente los grupos los integran dos equipos ingleses y dos equipos europeos. Las competiciones internacionales al final son experiencias que a los chavales les dan un bagaje futbolístico muy importante y siempre competir con los mejores equipos del mundo y no olvidemos que el Valencia al final es un equipo de Champions y está entre los grandes equipos de Europa. La cantera del Valencia es una cantera de gran nivel y está preparada para competir con los mejores. A todos les gusta competir internacionalmente, salir del país y luego la posibilidad de jugar con equipos, pues ya te digo, del PSV, el Liverpool, el PSG, el Everton, el Arsenal… No deja de ser como una especie de mini Champions o mini Europa League y bueno, pues eso siempre para ellos es un estímulo tremendo y todos quieren venir, todos quieren venir. Todos quieren jugar en Liga, todos quieren jugar en la Champions, ¿sabes? Ellos no entienden de rotaciones ni de repartir los minutos, sino ellos quieren ir a todas y están encantados. Nos llena de orgullo y satisfacción que cuente con nosotros y es una competición muy bonita a nivel europeo y poder competir contra los mejores equipos de Europa. Cada partido es muy importante y más a nivel europeo, pues sabemos que la dificultad siempre es muy grande y nada, hacerlo lo mejor posible. Por supuesto, los partidos son muy bonitos y pues todos necesitamos y queremos estar en los mejores partidos y nada, estamos muy contentos de que hayan contado con nosotros y con muchas ganas de empezarlo. Cada vez que nosotros empezamos una competición, el objetivo es ganarla. Ya veremos qué pasa, pero nuestro objetivo principal y prioritario es, por lo menos, pasar de grupo. Cada partido para nosotros son minutos que coger para acumular, pues eso, carga al cuerpo y experiencias que sobre todo nos van a venir bien para un futuro. Una competición no tiene que desviarnos de la otra y nada, imagino que el míster llevará bien las rotaciones y lo que haga falta para que nosotros demos el 100% cada uno en cada partido.